En muy youtube aquí estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, como veis estamos en Black Ops 4 Estamos como gameplay de fondo de multijugador, vale, un poquito de N94 que estaba subiendo para conseguir accesorios Para poder traeros la mejor clase, que seguramente será en un par de días Y también tenéis un poquito de un gameplay que descarté de la ligera VKM Simplemente para tener de fondo, para comentar un tema muy interesante En parte está relacionado con zombies, un trozo del vídeo vamos a hablar de eso Pero sobre todo el fondo de la cuestión es un reflejo de lo que ha pasado con Black Ops 4 en general Con el tema de la presión de Activision, el tema de algunos directivos de Treyarch Y todo eso en relación a lo que podía haber sido el juego, lo bueno que es el juego realmente en cuanto a gameplay Y las malas decisiones que han tomado, las promesas que se hicieron y no se han llegado a cumplir Lo que prometía el juego y como ha finalmente acabado Porque ya sabéis que esto también, voy a hablarlo un poco más tirando a multijugador, al DLC, la operación y todo eso En un próximo vídeo, porque tengo un gameplay de mapa de Launch, el que era de Black Ops 1 Y lo tengo ahí en plan sin comentar, así que vamos a comentarlo un poco más en profundidad Así que van a ser dos vídeos relativamente diferentes Pero como os digo, quería enfocarlo un poco más a zombies y también extrapolarlo al juego en general Pero bueno, vamos a comenzar un poquito de dónde viene todo Personalmente, como voy a hablar un poquito de la cinemática final de los zombies Pues recomiendo que la veáis, hay mucha gente que la ha subido en Youtube Por ejemplo, Pride la ha subido, también ha subido un tutorial de listrex y todo eso Entonces os dejaré el canal por ahí por si queréis verla antes de ver el vídeo Porque, bueno, hay mucha gente que supongo que este tipo de vídeos le gusta Porque aunque no siga mucho zombies y tal, pues le interesa saber mi opinión O le gusta en plan ver los gameplays de fondo comentado por mí o lo que sea Pero bueno, en definitiva, vale, por hacer un resumen rápido de la cinemática Espero que la hayáis visto, si no, como os digo, recomiendo que la veáis por ahí en cualquier idioma Ya os digo que playa suyo en español para que la entendáis un poquito mejor Pues os voy a hacer un resumen rápido de la cinemática Después de hacer el listrex del mapa, que también vamos a comentar eso Que ayer os subí, ayer fue, ¿no? Cuando subí un gameplay del mapa o antes de ayer no recuerdo Pues después del mapa de zombies, de hacer el listrex, salta la cinemática Es una cinemática que no quiero poner aquí porque encima es muy larga Y el vídeo se largaría un montón, creo que son 7 minutos o algo así, no recuerdo Es bastante larga Pero bueno, en definitiva lo que pasa es, combinándolo con la cinemática inicial Parece ser que Nicolai, o sea, como que están celebrando todos los primis y los últimos Todos los personajes, menos los victis que están haciendo durante eso el listrex Están celebrando la victoria ya para finalizar con el tema de la historia, ¿no? Para acabar con Monty, para poder descansar en paz, nunca mejor dicho Y nada, pues celebrando eso, ¿no? Que se va a acabar todo Así que en ese caso, pues mientras están celebrando Aprovecha a Nicolai y les engaña y les envenena a todos Y les acaba matando, ¿vale? O sea, se carga absolutamente a todos Excepta Richtofen, que se vuelve zombie Supongo que porque tiene esa parte dentro de él que es un zombie De cuando pasó el tema del listrex de Buried Que es como que Maxis le mete dentro de un zombie No sé qué, no sé si seguís un poquito la historia Entonces todavía le quedaba la parte de zombie Así que yo supongo que es como que antes de morir se transforma en zombie Y luego como sale la cinemática, Richtofen le pega un tiro para acabar también con él Porque no puede quedar absolutamente nada de ellos Ellos son como los causantes, son el problema Y mientras estén vivos, la historia nunca va a acabar Es como una especie de paradoja Y tienen que ser eliminados completamente Para que la historia, por así decirlo Siga su curso normal ¿Pero qué es lo que pasa? Después de, bueno, antes de matar a Richtofen El listrex consiste en hacer una especie de dispositivo De agarza, que lo que hace es como Tiene el poder para conceder cualquier deseo Con lo cual ponen la llave de invocación encima Y lo que hacen es destruir la llave de invocación Entonces lo que hace es eliminar todas las realidades que había O menos una, si no me equivoco Es a la que al final se ven como Eddie y Samantha van Y bueno, pues entonces después de hacer eso Como os digo, mata a Richtofen y luego se suicida él Porque como os he dicho, no puede quedar ninguno de ellos Así que también, pues no es que se suicide Sino que le pide a Samantha que, hombre Podría haberse suicidado él, ¿sabes? No dejar a la pobre Samantha traumatizada, entre comillas Porque con todo lo que ha visto ella, pues le dará un poco igual, ¿no? Pero, bueno, pues sí Acaba muriendo también, ¿vale? Y ahí se acaba, o sea, el resumen es que Todos muertos, menos Eddie y Samantha Que se van a una dimensión que está pura, por así decirlo Y todo lo demás desaparece Desaparecen los victis, desaparecen los zombies Desaparece todo lo que hayamos vivido A lo largo de estos 10 años desaparece Nada ha existido Y podría ser el comienzo de un reboot Porque esto también quería enlazarlo, como os he dicho en la intro Con lo siguiente, ¿vale? Pero eso, o sea, el final Por hablar un poquito de opinión del final y todo eso A mí, después de 10 años siguiendo la historia Desde God of War Porque yo, antes, o sea El primer Call of Duty que jugué online Fue el Call of Duty 4 Y el siguiente que salió fue el God of War Y ese que juego, jugué mucho Tanto multijugador Me basé en la campaña en veterano también Y, vamos, quemé los zombies Jugué muchísimo Tanto los zombies de ese juego Como los de Black Ops 1 Para mí, son los mejores Los demás, pues hay mapas que me gustan Sueltos y tal Pero bueno, a salvo excepciones, ¿no? Entonces, ese final Sinceramente, no lo veo mal O sea, si te pones a pensarlo Creo que era una de las pocas soluciones Que dejaba todo bien atado Entre comillas Porque todavía quedan cosas Que no están resueltas Por así decirlo Pero sí que es verdad Que pienso Que era de las formas Que podía acabar perfectamente Y es una forma lógica de acabar Y creo que es un final Que es el que tiene que ser ¿Vale? Pero, pero, pero No me gusta Como han hecho el final No me gusta que la cinemática final No se la hayan currado Y no hayan hecho una Vamos a decir Una animación buena Porque al fin y al cabo Es con viñetas de cómic O dibujadas Que eso cuesta mucho menos Porque algunos dirán Vale, pero es que les han recortado muchos recursos No tenían tiempo Ya, pero es que en multijugador Es la operación nueva Y siempre que sea una operación nueva O un trozo de operación Hacer una cinemática animada perfecta Esta operación Como se veía en superhéroes y tal Y eso es con el engine del juego Es con el motor del juego Con lo cual tampoco creo que Les costase tanto Creo que hubiese sido mejor En esta operación Ya que es de superhéroes Y de cómic Hacer la cinemática del multijugador De cómic Y hacerlo de los zombies bien Tampoco lo veo como algo para Hatear Super a saco Pero es una cosa que no está bien Queda un poquito feo Pero sobre todo Es el cómo ha llegado este final Lo que prometía Y lo rápido que han dicho Esto ¿Sabes? O sea, ha sido como Venga, pum Del tirón Esto, ya Tiene que ser esto Ya está Es como superrepentino Pero la forma de llegar No está bien Es como que faltan muchas cosas Como que se supone Que tenían planeado Hacer otros mapas O que tenían planeado Hacerlo de otra forma Es como que es muy brusco Muy repentino Muy del tirón Es como Tiene que ser el final ya Y no vamos a alargarlo más Pum Del tirón Entonces Hay mucha gente que dice Yo me hubiese quedado ya Con el final de Black Ops 3 Que en parte Bueno, está decente Está bien Lo puedo llegar a comprender Pero decidieron alargarlo Para Black Ops 4 ¿No? Y bueno Pues tampoco me parecía Que la historia fuese del todo mal Durante Black Ops 4 Pero el cómo han hecho el final No está bien O sea, tenía que haber algo más de Hay muchos huecos que no se dicen Aunque hay un montón de radios Por ahí en el mapa Que explican algunas cosillas Pero creo que ha sido Como muy repentino Ya os digo Y también otra vez las cosas importantes Que está investigando Bueno, como sabéis El mapa es una especie de remake De Call of the Dead Aunque realmente No es el mapa igual Tiene muchas zonas nuevas Y está descongelada Algunas partes y tal No es 100% igual Pero cuando se hace el easter egg Hay una especie de glitch O bug No sé exactamente qué es Hay una isla como súper lejos del mapa Que se puede ir con un glitch volando Y luego te puedes meter dentro De un hueco que tiene en el modo cine Y parece ser que eso estaba Como programado para otro final O que realmente el mapa Puede que esconda otro final Otro easter egg alternativo Para acabar la historia De manera diferente No se sabe Pero creo que simplemente Será algo que estaban haciendo Que tenían pensado para el mapa Y que no les dio tiempo a hacerlo Con lo cual lo han descartado Y se ha quedado por ahí en el mapa Pero yo he visto vídeos Que se puede acceder perfectamente al sitio Y que con el modo cine Te puedes meter por el túnel Y llegas a una sala Que está súper currada Que estás como en Marte Que es como Muy a lo Destiny Muy en plan Se ve un planeta súper grande Se ve como el agua Como súper tranquila Muy cinematográfico Muy chulo No sé si se lo iban a aprovechar Para la cinemática o algo Igual querían montar ahí la cinemática No lo sé Pero vamos O sea realmente Esa parte Esconde un gran secreto Y seguramente La gente está a tope Intendo averiguarlo Así que os mantendré informados Evidentemente Pero a lo que voy Es que se han quedado sin tiempo ¿Vale? Ellos querían hacerlo diferente De hecho en el directo Bueno ya sabéis que Hubo mucha polémica Con Jason Blandel Hicimos vídeo de eso Y no se sabe si está despedido ¿No? Está en paradero desconocido Como dice mucha gente Activision dijo que no lo había despedido Pero sinceramente Yo creo que sí Que ya Jason Blandel está fuera Y el que salió en el directo Fue junto con otra persona Creo Bueno salió Craig Houston Segurísimo Porque lo vi un trozo Y se le veía como triste Medio llorando Cuando estaba hablando Un poquito del mapa Se nota que están como Con rabia Arrepentidos De que todo termine así De que podía haber sido mucho mejor Es como que saben Que están decepcionando a la gente Y que no es del todo culpa suya Porque al fin y al cabo Yo creo que ellos son Al igual que pasa con Infinity War Que lo vamos a tratar también En un vídeo comentado Ellos desarrollan su juego Y no quieren que esto acabe así Ellos quieren que su juego Sea lo más mimado posible Y que también sea Lo que la gente merece ¿No? Porque tú cuando haces una cosa Yo por lo menos Cuando me curro algo Cuando a ver los vídeos normales Pues los hago y tal Lo mejor que puedo evidentemente Pero no son un contenido Hiper mega currado Súper de la hostia Pero me entendéis Cuando realmente tú en tu vida Quieres hacer algo súper currado Es como que Quieres que sea lo mejor posible De cara al público Para que me entendáis Y quieres que salga lo mejor posible Y estar orgulloso de ello Y que la gente que lo vea Realmente aprecie el trabajo Y el esfuerzo que has hecho Y que realmente le guste Yo creo que esa es la sensación Que tienen todos los alrededores Y en este caso Como os digo Tanto por parte de los directivos De Treyarch Que le hemos hablado en otros vídeos Como por parte de Activision Se ha notado que Como os he dicho en la intro Black Ops 4 Pudo ser algo muy top Y se ha quedado en algo Con bastantes decepciones Por ejemplo También el tema de las facciones ¿No? El tema de las facciones Se suponía que las iban a meter en el juego Y al final no están ¿No? El tema de que se supone Que el mapa O que la historia iba a acabar Con la gran guerra Y eso es como que lo han recortado Y han hecho ese final Que en parte sería como El final a lo mejor Después de la gran guerra No lo sé Se supone que el mapa Por lo que dijo él en el directo Iba a ser un mapa para 12 jugadores Incluso para 8 Se iba a poder jugar con todos Muchísima gente Pero no Al final han hecho un mapa Para 4 por tiempo Entonces Culpa de Activision Por el tema de las presiones a Treyarch Quizás porque como sabéis Hay un rumor De que están desarrollando El siguiente Call of Duty Después del Modern Warfare Como os digo Y también ya sabéis Que relacionado con esto En parte al multijugador Sabéis que han dicho Que esta va a ser la última operación Al principio del juego Dijeron que este Call of Duty Va a ser el juego Con más contenido En la historia de Call of Duty Que van a seguir Haciéndole support Por muchos años Y lo primero es cierto Es el Call of Duty Con más contenido Pero lo segundo No es cierto Le van a O sea Van a cortar ya Igual sacan armas Porádicamente o lo que sea Pero ya no hay más operaciones Se acabó Puede que en el futuro Si tienen tiempo Saquen lo que se supone Que se rumoreaba Que era Zombies Chronicles 2 A lo mejor Relacionado más con Black Ops 2 Y todo eso Con el tema de las torres Ya os lo comenté un poquito Por encima en algún vídeo Pero tiene pinta De que va a pasar Al igual que va a ser Con el multijugador Que cuando salga Modern Warfare Triller se va a olvidar completamente Porque tiene medio equipo Ahora mismo trabajando En el siguiente Call of Duty Según las filtraciones Cosa que yo creo que es cierto Y eso Con todo el recorte de personal Con todo el recorte de tiempo Que ha tenido Treyarch Yo creo que han intentado Hacer lo mejor que han podido Pero es lo que hay O sea Muchas veces los desredores Como os digo No tienen culpa De que pasen estas cosas A mi me da un poco de rabia Porque es una historia muy larga Como os digo Y también el Black Ops 4 Prometía mucho Y yo me sigo divirtiendo mucho Jugándolo Pero si que hay cosas Que están feas Así que como os digo Respecto a la operación El contenido bien Y todo eso Le dedicaremos el vídeo Y espero que os haya gustado muchísimo Y antes de despedir el vídeo Ya que lo he dejado primero Todo el comentario Y todo eso Que creo que era muy interesante Como sabéis Hoy es el día sin IVA Entonces La empresa que me patrocina De mandos Que es X Controles Me ha avisado Que tanto hoy Como mañana Hasta las 12 de la noche En España Así que tenéis que hacer Un poquito el cambio horario Pero bueno Tenéis en principio El día de mañana también Para hacerlo Y es que han quitado el IVA En la compra de mandos Manditos como este Que es que veis Que me sponsorizan Que de hecho El mando Es el que utilizo para jugar Y como veis Bueno Tiene las típicas palanquitas Detrás Y tiene incluso mi logo Lo habéis visto antes Entonces Ahora mismo Como os digo Están los mandos más baratos Porque no tienen IVA Que el IVA Como sabéis Es bastante caro Así que los mandos Salen bastante más baratos Con lo cual además Como sabéis Falta menos de un mes Para que salga Modern Warfare Por si acaso Hay muchos pedidos Porque luego pedís Y a lo mejor Tarda mucho en enviarlo Porque es saturación de pedidos Que sepáis Que si queréis ahora pedir Para que tengáis tiempo Y os llegue con tiempo El mando De cara al próximo Call of Duty Pues que sepáis Que tenéis La web en la descripción Vale Os voy a dejar en la segunda línea Y ahí podéis encontrar El editor de mandos Hay también mandos personalizados En plan ya predefinidos Pero es mejor que hagáis uno vosotros Y nada Pues tenéis un código de descuento También que es Soki Si lo ponéis También es otro descuento extra Aparte de lo del IVA Si no me equivoco Creo que se superpone Así que recomiendo Que echéis un vistazo a la web Y si os mola Vale Pues compréis un mandito Porque ya os digo Yo lo utilizo desde que me lo mandaron Y va muy bien No he tenido ningún problema Así que nada chavales Ahora sí que si se me ha dejado Esto me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós